¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por ver mis videos nuevamente. Bienvenidos a mi canal Pablo Ramos Art. Y ya habíamos hecho anteriormente un video de dibujo de rostros, pero el día de hoy quiero hacer otro video de esto mismo. El dibujo de rostros siempre va a ser un tema bien, bien, bien largo. Pero si mal no recuerdo creo que habíamos visto rostro masculino. Entonces hoy quiero ver rostro femenino pero con algunas con algunas notas que se me hace que son interesantes sobre todo cuando batallamos un poquito en cuestión de proporciones y de dónde ubicar los ojos y la nariz y la boca y si estará bien en sí estará mal y todo eso. Recordemos siempre que la belleza es una cosa subjetiva. Lo que a unos nos gusta, a otros no y viceversa. Pero pues si existen por ahí nos guste o no nos guste ciertos cánones que nos indican que algo es bonito o algo es feo y que tienen mucho que ver con la simetría. Entonces como siempre voy a empezar con un con un círculo y nuevamente repito la idea de siempre como es un boceto no tiene que quedarme súper bien hecho a la primera solamente darme la idea de las cosas que quiero ver. Vamos a empezar con la cosa esta de las proporciones porque luego yo me agarro dibujando y no explico nada. Entonces a este círculo le voy a trazar una vertical una línea vertical más o menos que cruce por el medio y otra línea horizontal que igual cruce por el medio. Esta línea vertical la voy a dividir en tercios o sea le voy a hacer tres espacios más o menos iguales ahí tengo uno aquí tengo otro igual la de abajo aquí tengo uno aquí tengo otro igual igual a esta horizontal aquí tengo uno aquí otro y aquí voy a tener uno y aquí voy a tener otro ok esta de aquí yo la voy a considerar como la línea del pelo esto puede subir o puede bajar dependiendo del modelo que estemos dibujando pero yo la voy a considerar ahí como la línea del pelo entonces yo voy a tomar en cuenta esta este pedazo de línea que estoy remarcando aquí ok que va a ser el mismo que este y entonces yo debería de tener otro más o menos igual por aquí ok ehm igualmente aquí voy a cortar aquí también voy a cortar y de aquí aproximadamente voy a sacar el mentón y la barbilla algo así esto es nada más para darme una idea ok este primer tercio este de aquí esta es la línea de las cejas esta es la línea de la nariz y esta es la línea de la barbilla ok lo que quiere decir que de esta altura total de toda esta altura a la mitad deben estar mis ojos y yo calculo que debe ser más o menos por aquí y aquí estarían mis cejas aquí va a estar la nariz y por aquí va a estar la boca ok entonces tomando en cuenta eso voy a trazar nuevamente y voy a hacer mi círculo y voy a hacer la mandíbula voy a hacer mi vertical mi horizontal más o menos en la mitad de todo lo que estoy haciendo acuérdate que esa va a ser la línea de los ojos un poquito más arriba va a estar la línea de las cejas por aquí donde está la base del círculo va a ser la nariz y por aquí va a ser la boca entonces si yo calculo más o menos esta distancia como por aquí tendría yo la línea del pelo y como por acá está la barbilla vemos que está más o menos equilibrado y eso quiere decir que estamos más o menos bien voy a trazar el cuello el cuello en un rostro femenino suele apreciarse delgado y generalmente largo o al menos esa es la idea estética los cuellos largos en las mujeres se aprecian un poquito más estéticos pero igual el gusto se rompe en géneros y como dije lo que a unos nos gusta pues a otros puede que tal vez no y viceversa entonces aquí voy a cortar y esto lo voy a cortar aquí por ahí los vecinos tienen a la sonora santanera así es que si llegan a escuchar el ruido de fondo pues bailenle no sean amargados ok entonces ahora voy a empezar a trazar los rasgos esto que hice esto que acabo de hacer tiene un poco que ver con el método de lumis que está unos videos muy buenos del método de lumis ahí en mis listas de reproducción pero lo que voy a hacer a continuación tiene que ver con el método de Rayleigh no no es Rayleigh el que canta y el método de Rayleigh tiene que ver con líneas de ritmo que también lo he explicado en otro video pero como soy muy buena onda pues lo vuelvo a explicar entonces hacemos esta especie de arco que viene desde aquí sube y llega hasta acá ok de aquí vamos a sacar este arco también de aquí vamos a sacar este el puente de la nariz inicia donde nos quedarían los lagrimales de los ojos que es en esta línea de aquí y aquí vamos a trazar como una especie de gota así ok yo generalmente para los labios lo que hago es crear una forma así como como un trapecio la verdad no sé si es un trapecio pero es como una especie de rectángulo con los bordes inclinados supongo que si es un trapecio no ahí corríjanme los que sepan de de formas geométricas y abajo hago exactamente lo mismo pero lo hago un poquito más corto con relación al de arriba y marco estas estos puntitos que serían la comisura de los labios aquí en la base de la nariz voy a hacer un circulito a lo cual a la mitad le voy a poner un triangulito invertido ok y de una vez hago como una especie de paréntesis que serían las aletas nasales y de aquí saco el puente de la nariz ok voy a proceder a hacer los ojos la regla nos dice que entre ojo y ojo nos debe de caber un ojo entonces voy a tomar más o menos esta distancia la voy a más o menos replicar empezaría como por aquí y terminaría como por acá más o menos entonces entre ojo y ojo nos debe de caber un ojo y los ojos femeninos por lo general por lo general son más grandes que los ojos masculinos entonces voy a hacer esto y lo mismo que hago siempre para no complicarme la vida una selección de forma libre copiar y pegar mover voltear horizontalmente y mira justito bueno más o menos sí más o menos ok entonces las orejas acuérdate que van de la base de la nariz por aquí hasta la línea de la ceja por acá y vamos a sacarlas por ahí más o menos y voy a volver a hacer trampa selección copiar y pegar mover voltear horizontalmente y lo voy a poner acá más o menos ok ahora las cejas antes de pasarme a la cosa esta de las cejas déjame te explico otro poquito de geometría generalmente los ojos van a estar alineados con el filtrum bueno la esquina de los ojos va a estar alineada con el filtrum y con el nacimiento de las fosas nasales un poquito así se nos va a formar aquí este triángulo ok sale y de la punta de la nariz hacia los labios también nos va a hacer como que este triangulito parecen símbolos iluminati será que las mujeres fueron creadas por los iluminati jamás lo sabremos no no creo no creo que sean capaces de hacer algo tan perfecto verdad mujeres uno que es hombre pues está medio mal hecho y medio sonso y lo que tú quieras pero somos buena onda y algunos somos artistas entonces entonces este sabemos algunos que que si somos chidos no como otros voy a juntar estas dos capas voy a eliminar o bueno le voy a quitar la visibilidad a eso que te explicaba y voy a proceder con lo de las cejas entonces nombre es que dice que la capa está oculta y si es cierto entonces voy a proceder con las cejas y los voy a dibujar más o menos por aquí y como la tengo en una capa separada pues nada más duplico la capa mover voltear horizontalmente y la muevo para acá un poquito más ahí la alineación de las cejas alineación y balanceo las cejas van a estar alineadas de la siguiente manera el inicio de la ceja va a empezar donde está las aletas nasales aquí y van a terminar en la en el mismo ángulo donde tenemos el rabillo del ojo ok recuerda que esto es una generalidad a lo mejor estás retratando estás haciendo un dibujo de frida de frida calo y pues eso no se cumple porque la ceja de frida calo empieza como por acá y aparte tiene más bellitos aquí este no sé suele suceder o algunas fotos o algunas modelos que tienen las cejas super delgadita o super gruesa este no sé o sea todo todo es relativo todo se puede mover pero generalmente una ceja va a comenzar y terminar en esos puntos que te acabo de marcar ok ah eliminé la oreja les estoy diciendo ok mover voltear horizontalmente y ahí ok ya para no mover nada voy a fusionar esas capas voy a eliminar también esta de acá abajo y voy a seguir detallando un poquito los ojos vamos a hacer esto más delgadito algo así generalmente vas a escuchar que muchos dibujantes muchos pintores dejan hasta el último el posicionamiento del iris y la pupila este en sí de la parte con color del ojo porque como los ojos son la parte más expresiva del rostro este si los llegamos a posicionar mal desde un principio nos pueden distraer de todo el dibujo este y nos pueden hacer ver mal ciertas cosas entonces también voy a tener otra línea de ritmo de aquí de la parte de arriba de la bolita de la nariz voy a tener esta línea de ritmo para acá que nos va a envolver toda la boca y voy a tener esta un poquito despegada del labio inferior así ok y también tendría esta línea de ritmo de este segundo barco que pasa por arriba del pliegue del párpado superior ok tengo esto que se junta aquí con el puente de la nariz y aquí yo creo que ya puedo definir un poquito más los labios voy a tratar de centrarlos y generalmente lo que yo hago es bajar y subir para hacerlos que se vean un poco más carnosos y la boca vamos a darle la boca entreabierta y la voy a hacer así algo así muy bien entonces ahora voy a bocetear un poquito el cabello voy a hacer todo esto más chiquito un poquito nada más centrarlo aquí y voy a bocetearle el cabello voy a hacer esto en otra capa y vamos a ver con qué le podemos poner a ver ya sé este me gustó fíjate lo voy a hacer un poco más grande y voy a es un boceto en el boceto no debemos de de perder mucho tiempo todo esto lo vamos a corregir después algo así algo así por el estilo y o sea ya 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 empezaron las colombianas ok ha de estar bueno el fiestón listo ok ahora sí voy a juntar esto voy a disminuirle la opacidad y en una capa nueva ahora sí voy a trazar el rostro un poquito así ya limpio a diferencia del rostro masculino las las aristas las esquinas como esta que se hace aquí en 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 el mentón en la mandíbula este son más redondeadas que en el rostro masculino entonces hay que tener cuidado ahí y tratar de redondear más hacer más más armónicas más disimuladas esos cortes redondeando esas esquinas ok el cuello ahí me falló un poquito el cuello generalmente no se traza hacia afuera sino un poquitito hacia adentro lo que le da esa apariencia de ir hacia afuera es el trazo de este músculo de aquí que creo que son los trapecios ok y déjame hacer esto ponerle por aquí la oreja algo así nuevamente las cejas los planos que construimos en la parte del boceto para la nariz recuerden que no los voy a dibujar porque nada más dibujamos lo que se puede ver lo que no se puede ver no lo dibujamos sin embargo sabemos que esos planos están ahí como vamos a ser capaces entonces de apreciar esos planos pues con trabajo de luces y sombras sacra ya empezaron las norteñas dolidas ya están en ese punto en el que se están acordando de sus ex de sus éxices yo no me acuerdo de mis éxices pa' que no se acuerdan de mí o aquí como son acuerdándome de ellas ni sáquense ustedes si se acuerdan si les gusta echarle sal a la herida masoquistas no no es cierto cada quien ok vamos al dibujo de la nariz habíamos aprovechado para poner ese triangulito entonces voy a aprovechar aquí para poner las fosas nasales que eso si se ve hoy no más no si vienen de estar pero que si vienen ardillas espero que esto se disimule me refiero a la música este con con la edición que haga del video yo no edito mucho generalmente nada más pongo música y algunos pedacitos tal vez los adelanto pero se me hace que este video nada más le voy a poner música y no le voy a cambiar nada la velocidad ni eso digo si me están martirizando a mí también que los martiricen a ustedes quien les manda y lo voy a dejar hasta ahí voy a quitar mi boceto y me queda algo así ok voy a abrir una nueva capa y vamos a hacerlo en escala de grises nada más para poder apreciar las luces y sombras y todo eso al mismo tiempo sobre todo aquí en digital podemos mover cosas por ejemplo no sé a lo mejor yo quiero que los labios sean un poquito más grandes entonces puedo hacer esto así y volver a acomodar un poquito más abajo no tanto por ahí igual puedo volver a no sé creo que la barbilla me podría quedar bien ahí un poquito más en cortito como como por ahí y voy a borrar lo que me sobra voy a volver a unir el cuello ok puedo hacer los ojos tal vez un poquito más grandes algo así voy a poner ese ahí y ahora voy a tomar este de acá y nada más lo voy a mover lo que estoy viendo es que este está un poquito más chiquito que el otro suele suceder es muy normal entonces voy a copiar este copiar y pegar mover voltear horizontalmente y por ahí por ahí ok voy a hacer mi borrador bien chiquito para poder borrar esto voy a voy a juntar esto listo ok creo que ahí nos cambió tantito pero se ve bien y lo que les decía vamos a hacerlo en escala de grises entonces voy a quitarle opacidad a mi pincel y voy a aumentarle el tamaño y voy a empezar a colorear algo así algo así más o menos voy a marcar bien la parte de afuera porque ahorita voy a borrar ahí está y luego ya estando al punto happy como que ponen el karaoke y lo bueno de esos estados alterados de conciencia es que juran que cantan bien bonito y no se cohiben y pues se pueden divertir sin temor a hacer el ridículo y pues a mí personalmente me gusta hacer el ridículo en mis cinco sentidos entonces yo no tengo así como mucha bronca por eso si voy a hacer el ridículo quiero acordarme el otro día y volverme a reír algo así ok voy a bloquear este alfa voy a hacer una máscara de recorte y ahora voy a buscar las luces de acuerdo a mi esquema de Rayleigh que vimos hace ratito voy a bajar la opacidad aquí aumentar el tamaño acá y yo debería de tener una luz aquí en la frente porque es donde la piel es más delgada y donde está directamente en contacto con el hueso frontal debería de tener luz aquí un poquito y un poquito más porque también es donde la piel es más delgada y está más en contacto con el hueso aquí en el puente de la nariz donde más pues como la punta de la nariz es de las partes que más sobresalen del rostro en cuanto a altura también debería de tener luz aquí en la punta de la nariz debería de tener luz también un poco aquí aquí abajo y acá ok más o menos por ahí debería de tener luces también aquí en el mentón más o menos así debería tener una luz acá así por acá en el cuello debería tener otro poquito por aquí pero muy poquito porque por ahí van a ir las sombras ok vámonos con las sombras en una capa abajo de la luz y voy a poner sombra por aquí igual esto todo ahorita lo vamos a unificar en debajo de las cejas suele haber bastante sombra porque como los ojos están hundidos en las cuencas oculares pues es lo que está más hundido en el rostro y es lo que menos luz recibe entonces ahí donde más voy a tener sombras aquí en el filtro muy suavecito muy muy suavecito también aquí en la base de la nariz la sombra que proyecta la propia nariz hacia un lado aquí un poquito aquí en las comisuras aquí debajo de los labios debajo de la barbilla en la parte del cuello ok voy a aprovechar de una vez para colorear las cejas voy a fundir todo esto ya de una vez y en una capa arriba vamos a pintar las cejas listo algo así ok voy a aprovechar de una vez a juntar esto en una capa nueva también máscara de recorte vamos a reforzar algunas sombras por ejemplo aquí acá aquí otro poquito acá me faltan algunas luces generalmente aquí al lado de los lagrimales esta zona suele tener algo de humedad y algo de como decirlo pues de aceitito de grasita y por eso refleja bastante la luz donde más acá tal vez aquí los parpados también tienen algo de grasita entonces aún en el lado de las sombras nos van a reflejar luz ok que más nos va a reflejar luz las zonas húmedas como los lagrimales ajá ahora sí muy bien y déjame fusionar esto ahora voy a en otra capa ahora sí a trazar los ojos vamos un bien hasta chis 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 ... Un saludo. Algo así. Y voy a duplicar esto. Voy a moverlo. Dejame funcionar esto. Y me faltó otra luz. Lo que voy a hacer aquí, al lado del filtro, y por arriba de los labios. Aquí al lado. Y ahora sí, en una capa nueva, con color negro, como tengo la opacidad disminuida, voy a empezar a pintar los ojos. La sombra que proyecta el párpado superior sobre el globo del ojo. Y ahora sí, en una capa nueva, con color negro, como tengo la opacidad disminuida. Y ahora sí, en una capa nueva, con color negro, como tengo la opacidad disminuida. Y ahora sí, en una capa nueva, con color negro, como tengo la opacidad disminuida. Generalmente, donde tenemos un brillo, tenemos otro más pequeño del lado opuesto. Y los brillos propios del globo del ojo, ¿no? Tenemos un brillo, el globo ocular. Porque pues aquí también se refleja la luz. vamos con los labios y generalmente el labio de arriba como está más salido recibe menos luz que el labio de abajo porque le proyecta más sombra y el labio de abajo suele ser entonces más claro un poco que el labio de arriba voy a disminuir el tamaño del pincel porque también quiero hacerle algunas sombras que generalmente van por aquí y por acá por aquí por acá voy a difuminar un poquito un poquito más grande por ahí voy a aumentar la opacidad toda para poder hacer esta sombra de en medio muy bien creo que ya lo único que nos queda son algunos highlights algunas sombras duras para eso algunas sombras algunas luces duras por eso voy a poner por eso voy a poner mi pincel plano y voy a hacer voy a hacer algunas destellos de luz un poquito más marcados generalmente arriba de las cejas por aquí por aquí ay de verdad ojalá que nos escuche la música dijo la de fondo ok voy a juntar todo esto y voy a juntar esto también y voy a aumentarle el tamaño ok que pasaría si yo quisiera colorear esto bueno yo lo que haría sería agarrar una capa nueva ponerla en modo color igual hacerla una máscara de recorte y buscar un color que más o menos me guste voy a dejar mi pincel plano a ver que tal se ve aumentarle el tamaño y voy a empezar a pintar y como pueden ver el trabajo que hicimos abajo de gris en escala de grises nos funcionó como una grisalla para las personas que les gusta pintar al óleo sabrán lo que es una grisalla y lo que estamos haciendo en la parte de arriba pues es nada más como una una como se le llama esto esta capa de pintura muy aguadita una veladura ok ok vamos a pintar el blanco del ojo que no es blanco 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 sino es un gris así así vamos a ponerle los ojos de que color será chido un verde como así vamos a bajarle un poquito más el tamaño para poder controlar vamos a pintarle los labios de un tono poquito más naranja que rojo bueno de hecho es totalmente naranja vamos a pintarle el cabello de ese mismo color pero más oscuro bien vamos a pintarle a pintle y vamos a pintarle a pintle Vamos a poner algunas sombras Aquí en el cabello ¿Qué está pasando? Ah, ok Es que lo tiene como capa de color Y no me pinta el color negro Pero aquí sí Ya me debería de pintar Entre los vecinos con su fiesta Y los perritos que le ladran al viento Ahí Vamos a darle algunas luces Al cabello Esto ya lo estoy haciendo muy Muy a la y se va Creo que me hacen falta Unos highlights en los labios Porque no lo puse Y me gusta mucho como se ven Entonces vamos a poner algunos highlights aquí Un poquito más grande Un poquito por acá Este sí más chiquito Vamos a darle Un poquito de rubor Aquí sobre la nariz también Un poquito Un poquito Un poquito aquí en la barbilla Sobre el cuello Que también Tiene mucha circulación de sangre Ok Vamos a marcar algunas sombras Que se me fueron Esperen Acá Se me fueron las sombras Y se me fueron las luces Vamos a marcar las luces Vamos a marcar las luces Vamos a marcar las luces otra vez más chiquito un poco de maquillaje aquí en la sombra de los ojos algo así si ya quisiera yo terminar esto tal vez una capa por abajo podría un color así como que bien intenso aumentar mi pincel tal vez una capa por arriba de todo esto el mismo color pero un poquito más claro esto es una deconstrucción de lo que estamos haciendo para que no se vea tan íntegro y le dé un carácter un poco más artístico un color un poco más oscuro unos manchones por acá se me hace que esto de aquí está muy muy desaturado entonces voy a tomar un color negro y esta capa la voy a poner en modo superposición y voy a darle algunas pasaditas para intensificar estos colores bajarle tantito la opacidad como por ahí más o menos y lo que me quedaría sería poner la poderosa o sea se la firma en una capa por arriba de esto por ahí voy a moverla tantito un poquito más grande que al cabo me da chance y voy a ponerla también en superponer y listo y bueno con eso más o menos yo iba nada más a explicar qué onda con el rostro femenino pero pues ya terminamos haciendo una ilustración nueva entonces espero que les haya gustado si les gustó por favor déjenme un like una manita arriba ahí comenten compartan suscríbanse por favor me ayudarían mucho si se suscriben si me comentan también qué tipo de videos quieren ver y espero que les haya gustado mucho y que les sirva y nos estamos viendo en el siguiente bye bye